¿Por qué tú me engañaste? ¿Por qué, por qué sabiendo que te amaba? ¿Por qué, por qué dijiste tanto tiempo quererme a mí? Ahora me doy cuenta que no es así. Vete, vete de mi lado, tu engaño me hace mucho daño. No quiero ser ningún juguete, aunque yo te ame tanto, tanto. ¿Por qué tú me engañaste? ¿Por qué, por qué sabiendo que te amaba? ¿Por qué, por qué dijiste tanto tiempo quererme a mí? Ahora me doy cuenta que no es así. Vete, vete de mi lado, tu engaño me hace mucho daño. No quiero ser ningún juguete, aunque yo te ame tanto, tanto. Vete, vete de mi lado, tu engaño me hace mucho daño. Vete, vete de mi lado, tu engaño me hace mucho daño. No quiero ser ningún juguete, aunque yo te ame tanto, tanto. No quiero ser ningún juguete, aunque yo te ame tanto, tanto. No quiero ser yani, aunque yo te ame tanto, tanto. No quiero ser así. Te amablemente, aunque yo te ame tanto, tanto. Tomeño mi lado, tu engaño me hace mucho daño. Gracias por ver el video.